Que yo no puedo olvidarte, que solo sabe ella, que solo quiero amarte, que solo sabe ella, que somos dos partes, no vale la pena pedir otra oportunidad. A mi me parece que a ti también se te olvida, cuantas noches me dejaste sola y arrepentida, yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo. Se acabó el amor, aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós. Se acabó el amor, baby se acabó. De llorar por ti me duele la cabeza, es hora de hacer borrón y cuenta nueva, cuantas noches agonizando por ti, me voy pa' la fiesta, fiesta. Hey, a olvidarte mujer, por muy difícil que me parezca lo intentaré. Ya no puedo amarte y no fue culpa mía, no tengo más que darte, mi alma está vacía. Estoy perdida en el tiempo, no vale la pena pedir otra oportunidad. Porque estoy cansado de andar solo en esta vida, porque el cariño casi siempre se te olvida. Por eso tengo casi lista mi partida, y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo. Se acabó el amor, aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós. Bebé, cuántas veces me negaste tu querer, yo con ganas de darte placer, y tú negociándome hasta tu sostén. Yo no sé, por qué fuiste tan mala mujer, después que yo te di mi querer, después que yo te di mi querer. A mí me parece que a ti también se te olvida, cuántas noches me dejaste sola y arrepentida. Yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo. Se acabó el amor, aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós. Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor. Capitán Yandel, Jerifer López, Chino, Abró Mateo. Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor, cintura, besito Mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura